Expectativas grandes con nosotros y que Dios va a hablarnos en el día de hoy, es una bendición sabiendo que están aquí, los que vienen por el camino, gloria a Dios, aleluya vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, al que todo se lo merece claro que si, haz a los puentes, dale sentimiento a ese punto ahí yo estoy tan agradecido por el Señor, levanto en la mañana, dandole gracia, dandole la gloria dandole la honra, Señor, gracias, por un año más de vida, por un día más de vida por darme sentir, aleluya, y por saber que tú estás con nosotros en todo momento no importa las circunstancias, no importa las situaciones, el Señor siempre está con nosotros gloria a Dios, aleluya, así que estamos bien contentos, vamos a mantener nuestras manos queremos adorarnos, queremos adorarnos en estos momentos, entrar en su poderosa presencia, aleluya porque sabemos que Él tiene cosas grandes con nosotros, Señor Padre te damos gracias, Señor Padre, por lo que estás haciendo, por lo que ha de venir lo que viene en camino, Padre, gracias, Señor Padre, porque sin ti no somos nadie porque contigo hemos llegado hasta aquí, Señor Dios, aleluya así que te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Padre sabemos que estás sentado en tu trono y que te goza de un pueblo adorar tu nombre, Señor estamos reunidos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, en estos momentos Padre, Padre, te pido, aleluya, por todas esas personas que vienen por el camino que tu mano poderosa venga con cada uno de ellos, Señor y así como ellos vengan a recibir, se devuelvan a sus casas bendecidos locuras milagros en su vida, Señor Dios, aleluya peticiones que ellos tienen en su corazón, Padre, que sabemos que van a ser cumplidas aleluya, que lindo es el Señor, así que me uno con tus hijos en estos momentos dándote gracias, Señor, no parándote de darte gracias, sino dándote gracias Padre, por quien sanaste ayer, por quien sanaste la semana pasada por quien sanaste hoy temprano en la mañana, aleluya no importando lo que pasó hace unos momentos o hace semanas atrás, aleluya lo importante es que estamos dentro de tu presencia, estamos en tu casa estamos enfocados solamente para adorar tu nombre en estos momentos, Señor, aleluya gracias Padre, por quien nos da la vida, por quien es el doctor de los doctores porque nos ayudas a caminar día a día, de gloria en gloria mirando más allá de lo que no podíamos ver, Señor gracias, Señor Padre, por lo que sigues haciendo en la casa gracias, Señor, por nuestros líderes, aleluya, que trabajan en la casa por nuestros pastores, aleluya, que tú nos sigues usando con poder, Dios donde quiera que ellos se encuentren, que reciban la bendición de la casa, Señor Dios aleluya, que yo sé que ellos están confiados de lo que tú vas a hacer en el día de hoy, Padre gracias, Señor, por todos los que trabajan en la vida, por los lanzores por los que tocan los instrumentos, por las adoradoras oh, gloria, Dios, aleluya, por todos los ministerios que están preparados para adorar tu nombre en estos momentos Padre, te doy gracias, Señor porque no paro de hacerlo, Dios porque sé que hay expectativas grandes porque hay una promesa que tú has puesto sobre nosotros y sé que eso viene en camino, aleluya estamos preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros yo estoy preparado, yo levanto el hilo de los padres para recibir esa lluvia del Espíritu Santo aleluya, que tú tienes esa lluvia de bendición, Padre que es para nosotros, Padre oh, qué lindo tú eres, Señor declaramos sanidad divina en el día de hoy si alguna persona haya venido enferma o haya venido con miles de situaciones en el nombre de Jesús, aleluya declaramos sanidad declaramos paz en su vida en estos momentos que solamente tu presencia nos arrope dejándoles saber que tú estás con ellos en todo momento gracias, Señor aleluya porque sabemos que tu paso está en la casa porque tu mano poderosa está en tu casa Padre bendice al predicador en el día de hoy aleluya que traigo una palabra, una enseñanza poderosa para nosotros poder recibir lo que tú tienes, hermanos que tienes para cada uno de nosotros oh, yo me gozo que no seas haidó oh, hay tres gloria a Dios aleluya que puedes decir aleluya y lo que río oh, y ayer no pudiste caminar pero aunque sea corriendo estás entrando y ayer no te pudieras levantar pero ahora puedes caminar y a vos gloria a Dios aleluya que no importó lo que pasó ven caminos ojalá la presencia de Dios me levantó calma desde la casa porque Él está aquí aleluya yo no sé si tú lo sientes tú pero no eres de la casa prepárame para recibir lo que Dios quiere para ti te ponga tu nombre a su nombre a su nombre a su nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Caen los muros Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Las muros caerán Cinencia tyürus La muros caerán Los muros caerán ¡Suscríbete al canal! 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 Tuviste mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vestió con ropas nuevas, con su aceite en mi cabeza, y su luna y su besa, como un mal desea. Tuviste mi tormenta, me libraste de la prueba, me llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vestió con ropas nuevas, con su aceite en mi cabeza, y su luna y su besa, como un mal desea. Amén. 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 Y todo es para que tú mereces, tú mereces golear. Oh, iglesia, te canto en esta mañana porque mi no eres tú. Porque mi no eres tú. Porque mi no eres tú. Y todo es para ti. Y todo es para ti. Tú mereces golear. 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 Y todo es tú. Tú mereces golear. Tú mereces golear. Sonido 2-5. Sonido 2-5. Sonido 1-6. Sonido 2-5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno verte en este día! ¡Qué bueno!